Mi estilo sale del panción, pregunta mi click a quien soy yo A mi no me cuentas nada homie, soy sombra del callejón Hay algo de aquellos momentos que el viento no se llevó Voces de vidas pasadas y un fantasma susurró Mátalos a todos, no dejes a nadie vivo Todos son corrompidos y en su pecho no hay latidos Los observo a los ojos, ellos están confundidos Una mala educación nos lleva a mil malentendidos Yo soy uno de tus defectos que en tu cerebro ha nacido Y aunque no lo hagas del todo, tomas en cuenta lo que digo Siempre he estado yo a tu lado cuando recaes en delirios Y aunque no confieses en nadie, siempre contarás conmigo Humano tonto, escucha lo que te explico Mientras más grande te creas, para la muerte eres más chico Quema sus estereotipos, su río te los ubico Su sociedad es falsa, lo que te han dicho es un mito Noto por la ventanilla que a la multitud irritas Tómalo como un halago, todo odio lo anticipas Canaliza tu fuerza, el alma que emana de tripas Amante del misterio, del cementerio, tu cripta Ve por lo tuyo, no tomes a nadie en cuenta No importa tu aspecto, sino como tu te sientas No temas de estar solo, ya que nadie te comprenda Me tienes a ti mismo como un totem tras las prendas Siempre recuerda, pero también olvida La soga al cuello es algo que siempre te alivia Muere y reviva, apuñala lo que te hostiga Y no hables de demencia, porque eso a mi no me intriga No estorbes al silencio, necio, basta con la vibra Grotesco es ser honesto, ellos te tienen en la mira Podrán matar tu cuerpo, pero nunca tu poesía Tu estilo de vida y tu puta filosofía